El otro lado Ahí está ¿Estás jugando con tu amiguita? Si, mira lo que es ¿Te vas a marear? Me parece que le gusta Que linda que sos gordita, linda ¿Dónde está el otro? Allá Venga ¿Te cansaste? Bueno, bueno, ya está ¿Más? ¿Más? Que bonito ¿Quieres una así para llevarte para casa? Ay, es muy lindo Podrías jugar un año entero con esto, ¿no? Bueno, ¿vamos? Ay, 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 me muerde Vamos, vamos, chau 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 Chau